Con un cepillo pequeño como este, bueno yo lo tengo sucio porque ya lo hice el otro día un poco, va a ir limpiando así, vale, las zonas más difíciles, así, más o menos, las zonas más difíciles de alcanzar, vale, más difíciles de alcanzar, por aquí también, las que no alcance mucho el cepillo grande que utilicéis. Vale, y así un buen rato hasta que consigáis y veáis que la pinza de frenos ya, veáis que brille, que esté bien, así más o menos tiene que estar, pero más brillante, vale, aquí se ve un poco de mierda, así que vamos a seguir limpiando, y como veis el cepillo ya está completamente negro, o sea, esto ya no te vale ni para lavarte los dientes, chavales, esto ya no te vale ni para lavarte los dientes. Mira, mira, sale polvo, Emanu, sale polvo, colega, sale polvo, sale polvo, no sé si se apreciará, pero sale un montonazo de polvo. Bueno, vamos a dejar que siga Manu, que se puede sonar, y ahora volvemos. Bueno chicos y chicas, como veis Manu ya está echándole agua, vale, para, tenemos las manos llenas de mierda, es lástima más. Bueno, le estamos echando agua ya después de limpiarlo todo muy bien, vale, con desgrasante de frenos, tal, y bueno, ahora echarle agua para que se escurran las virutas de mierda que queden, y del desgrasante, vale, antes de pintarlo. Y luego, ahora después de terminar de limpiarlo con agua, hay que secarlo muy bien antes de limpiarlo, ¿verdad Manu? Sí. Y secarlo muy bien, porque si no la pintura luego no se adhiere bien. Como veis con un paño seco, pues le vais secando muy bien, vale, muy muy bien, tiene que quedar seco, para que la pintura, como he dicho, se adhiera genial, o sea, se va a quedar a lo mejor el paño negro, no tanto como antes, pero negro se va a quedar un poco yo creo, y secarlo muy bien, ¿vale? porque si no vais a pintarlo para nada, mira la que está molleando en el suelo con el agua, la mierda que ha caído, colega. y secarlo muy bien, ahí. Ya está. ¿Eh? Vale. Bueno, pues ya lo hemos secado, nada, como veis ya brilla mucho más, como veis, vamos a proceder a ponerle periódicos por los lados, muy bien, y cinta de carrocero, ¿vale? para que no se pinten las pastillas de freno, y nada, ahora volvemos. Bueno chicas y chicos, hay que tapar bien como hemos visto aquí, ¿vale? hemos tapado con cinta de carrocero por aquí, muy bien todas las pastillas y todo, para que no se joda, ¿vale? tapar muy bien todo. Tenemos aquí unos botes de pintura anticalórica, en este caso es anticalórica mate rojo, ¿vale? pero son distintos, mira, me ha dado satinado y mate, ¿a que sí? Mejor mate, ¿no? No sé, satinado es que brilla, ¿no? Sí. Yo creo que va satinado, ¿no? ¿Tú verás? Satinado que brille, ¿no? Claro, tío, yo creo que es mejor satinado, tío, para que brille como los coches deportivos. Como tú veas, pero va a quedar todo mate y subiendo. ¿Eh? Está todo coche en mate. Bueno, pues en mate, vale, venga. Es buena, que sí. Sí, vale, venga. Está, está. Ya, ya. Bueno, pues hay que seguir los pasos del bote, son unos minutos agitándolo, ahí para que se agite bien la pintura. Acordaros de tapar todo bien, chicos. Tapar todo muy bien, porque si no lo tapáis bien, os cargáis los frenos, ¿vale? Ahora volvemos.